Mi nombre es Andrea Rivas. José Samuel, tengo 18 años. Mi nombre es Diana María Vázquez. Toco el instrumento que es la quena. Lorena Marinero, toco zampoña. Mi nombre es Viva Alonso. Mi nombre es Enrique Escobar, tengo 18 años. Y soy de Panchimalco. Soy de Panchimalco. Soy de Panchimalco. Y yo soy de Panchimalco. Y orgullosamente soy de Panchimalco. Panchimalco. ¡Este torito! ¡Bueno, bueno! ¡Qué buena onda! ¡Qué suena los de Panchimalco! Échame el torito tinto, hijo de la vaca mora. Y dame una torneadita delante de esa señora. Échame pa' acá el torito, torito patitas blancas. Negrito de las orejas, pervejas, teletas, ancas. Échame pa' acá el torito, que lo quiero capotear. Échame el torito pinto, que lo quiero capotear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!